Estoy llevando la bonifica Hostia, terceros dos Vale, a ver si no recuerdo mal Teníamos que coger la azul, pero Aquí podríamos coger una tarjeta llave Que es para mucho más adelante De hecho voy a intentar hacerlo A ver si se puede Pero tengo que ir esquivando al Creo que Estaría muy roto si la puedo coger Ahora, porque es de mucho más adelante Así que Oh, pues si que la puedo coger ahora Acabo de ahorrar un montón de tiempo, gente Parece que no están viniendo dinosaurios No se si porque Me cuenta como se los ha cargado El otro recientemente y se ha limpiado la zona o algo Pero bueno, de puta madre Aunque estoy viendo ahora Que haciéndolo de esta forma Voy a ganar muy pocos puntos Aparte porque estoy jugando mal Y no me estoy llevando la bonifica Hostia, terceros dos No me estoy llevando las bonificaciones Y Las otras veces hasta farmeando Puntos Me trataban cosillas por comprar y demás Así que ahora creo que voy a ir muy jodido Para pasármelo rápido Sin O sea, sin hacer todo esto Vale, importante Hacer zigzags todo el rato Para que no nos den los terrorátilos Estáis viendo como Los estoy esquivando Easy peasy Si vas en línea recta Te dan los 100% Y sobre todo Perdemos mucho tiempo Aparte de que quitan mucha vida Perdemos mucho tiempo Porque te... Ah, ahí está la de ven La ha tirado el colega Vale, salimos por aquí Y tenemos que ir a... A meter la llave En la otra zona Ahora, rápidamente Hacemos zigzags Porque van a venir los terrorátilos Y nos van a pegar Ahí está Justo lo he esquivado He hecho perfecto esta zona Que es bastante difícil Esquivar los terrorátilos Cuando los controles Estilo tanque de este juego Creo que se llaman Así Los controles Vale Vamos a... Mierda Uf, vaya counter Buah, esto lo he hecho bien Esto lo he hecho bien Como recordaréis Al fondo Había una puerta Que no podía abrir El pavo este Pero Regina sí Porque Regina tiene La espalda Así que le metemos una hostia Y ya podemos pasar Está muy bien pensado Eso de que cada uno Pueda abrir Ciertos tipos de puertas Vale, ahora lo que tenemos Que hacer era Tenemos que coger Este archivo Tenemos que leerlo Lo he leído por encima Y no era el archivo Que necesitábamos Tiene que haber otro Por aquí entonces Y aquí me suena Que había un Dinofile ¿Era esta zona La del dinofile? No, todavía no era Por aquí Vale, ahora si no recuerdo mal Teníamos que coger La azul Pero Debería leer El archivo Bueno Vamos a A dejar la llave Y juraría Que había que coger La azul Vamos a tener que leer El archivo Era esta Vale, creo que te lo decían En otra Pero voy a coger La azul Porque me suena Que era esa No quiero perder Mucho más tiempo Juraría al 100% Que era la azul Espero no equivocarme Porque si no voy a perder Mucho, mucho, mucho tiempo Vale, ahora tenemos que volver Donde Donde el cachas A liberarle Espero no haberme equivocado De llave Porque estaba dudando ahora Entre la azul Y la Plateada O blanca O como fuera Así que me voy a fiar De mi memoria Porque paso de leerme Todos los archivos Ahora otra vez Vale, ese counter bueno A ver si paso por aquí Sin tener que Pelear Ahí está Y ahora esquivarte Los archivos A ver si me da tiempo A llegar Sin tener que esquivar Ahí está Perfecto Vamos a ver si era la azul Ahora si que estoy haciendo Las cosas un poquito más rápido Vale, tenemos que ir Aquí Vale, ahí nos lo decían Teníamos que Investigarlo Para que nos dijeran Que era de color azul La llave Yo no lo he investigado Al ir Pero por suerte Me acordaba Así que bueno Vamos a saltar la escenita Vale, hemos Regina Vuelto a la nave Con la chica Que habíamos capturado Que eso ya Ya lo veremos En la otra serie En la serie que voy a hacer Explicando todo y demás Con toda la historia Y el nivel De dificultad difícil Pero por el momento Ya hemos avanzado Un cacho en el juego Y ahora volvemos a cambiar Al pavo este Vamos a pasar Todas las escenitas Lo único que Las escenitas Me solían ayudar A saber Que es O sea Por donde íbamos Y que es lo siguiente Pero ahora Como me las estoy saltando No sé muy bien Lo que toca ahora Vale, vamos a comprar Porque vamos a ir Necesitando cosillas El Solid Cannon Este no voy a comprar Lo que voy a comprar Va a ser Más cartuchos De la escopeta Creo que con 100 Van a ser suficientes Para ya el resto De la aventura Va a ser con 400 De cargador total Y el cuchillo mejorado No lo voy a comprar Desperdiciar la pasta Porque no voy a usar el cuchillo De recovery Voy bastante bien Así que vamos a seguir así Y vamos a seguir Sin grabar la partida Lo malo es que me estoy mirando Y no sé si hay alguna forma De parar el contador No sé si Al pausar de esta forma Se para el contador De tiempo Y yo me estoy mirando Y me quedan como Todavía 3 horas por delante Así que Lo voy a pasar un poquito mal Vale, vamos a continuar Con Con el colega A ver que tenemos que hacer ahora Voy a ir muy jodido De los puntos Lo que estoy viendo Vale Esa puerta De Ahí delante Es la de Es de Regina Que tenemos el este Así que tenemos que pasar Por esta Por la de la derecha Y creo que va a ser por esta Aunque no he mirado el mapa Debería haberlo mirado Vale Aquí vamos a tener un Un bicho de los gordos Esperamos a que pase por aquí Y aprovechamos para subir Y hacerle la 314 Ahora va a tener que volver a pasar Y va a perder tiempo Y aquí hay una cascadita Que voy a Vale Esa ¿Veis esa hoja que cae? Aquí podríamos coger Una tarjeta llave Que es para mucho más adelante De hecho voy a intentar hacerlo A ver si se puede Aquí puedo estar ganando Muchísimo tiempo O estar perdiendo Muchísimo tiempo Porque ahora Brillará Una tarjeta llave Aquí al fondo Pero tengo que Ir esquivando al Creo que Estaría muy Muy roto Si la puedo coger ahora Porque es de mucho más adelante Así que Oh Pues si que la puedo coger ahora Acabo de ahorrar Un montón de tiempo gente Porque luego nos obligaban A volver aquí Para Para coger esa tarjeta llave Y yo como ya me lo sabía La he cogido La primera vez Que pasamos por aquí Y esa tarjeta llave Para mucho más adelante O sea que de puta madre Lo malo es que tenemos Que estar bailando Al dinosaurio Pero solo Solo me ha pegado una vez O sea que yo creo Mierda Lo podía No sabía que venía El otro de abajo Lo podía haber hecho mucho mejor Vale Aquí Hostia Aquí me van a pegar Y estoy Sangrando ahora Esto con un hemostático Lo curamos Pero Porque si no Vamos a ir perdiendo vida Vale Ítems Recovery No quiero perder mucho más tiempo Hemostático Solo me queda uno Así que no me tengo que dejar pegar más Y Vale Y nos curamos Ahora tengo que mirar el mapa Porque Por aquí Estoy yendo mal Tengo que ir por Vale A la Base militar Tengo que ir Así que tengo que ir Por aquí arriba Vale Y voy a intentar hacer combos Porque es que Necesito mucho los puntos A ver si ahora me sale un poquito mejor Vale Combo Por 6 Y vamos a seguir por aquí Vale Dos más Más por abajo Juraría que me estoy dejando Un dinofile Espero equivocarme Pero creo que me estoy dejando alguno Y aquí suena Bicho gordo ya Suena Bicho gordo Ahí está Bicho gordo Pero todavía No va a tratar Vale Completamos la zona Y vamos a seguir avanzando rápido Porque creo que Ahora estoy pillando Buen ritmo Y estoy avanzando Bastante bien Vale Vamos a ver si me consigo Hacer un Perfectly Ahora aquí Vale Como por 5 Vamos a bajar rápido Porque hay un enemigo abajo Seguro Ahí está Y nos debería venir Otro por detrás Pero Parece que Hostia Que hijo de puta Me han cortado El puto combo Y ya no me van a dar La bonificación Y estaba justo ahí Me hubieran dado La bonificación Y el combo De por 10 o por 11 Me hubiera hecho Que puta Estoy jugando bastante mal Y Me va a penalizar mucho A la hora de De poder comprar Cosas con los puntos Porque no voy a poder Farmear Por el tiempo y tal Así que voy a ir Con un equipo Bastante pobre Si quiero Pasármelo rápido A ver si puedo Nada El combo cortado Que puta da Vale Seguimos por aquí Aquí va Va a aparecer uno A la mitad Cuando avancemos Por aquí Ya veis Uno por detrás Parece Y suele aparecer uno Justo cuando pasamos Por aquí Vale Parece que esta vez No ha aparecido Ese que digo yo No ha salido De ese spawn Va Aquí la Acabo de joder Mi combo Yo solo Por bajar Podía ver los disparadores De arriba Pero le he dado Al botón por inercia Y otra vez Que podía haber conseguido La bonificación De pasarme La zona Sin recibir daños Otra vez Que no la consigo Por hacer el tondo Ay Que puta La estoy jugando Horriblemente mal Vale Vamos a recargar Un poquito La escopeta Vamos a ver Si puedo comprar Alguna cosilla más Vale Parece que nada Por aquí Vamos a cargarla A tope Y creo que Todavía no tenía Tampoco Ninguna Vale Y vamos a continuar Vale Ahora tenemos que mirar El mapa Porque no recuerdo Muy bien Hacia donde había que ir No se si Al silo de misiles No había que ir Vale si Tenemos que ir Hacia el silo de misiles Pero solo porque Recordáis que Cuando fuimos Con Regina Había una puerta Que os dije Que solo podía abrir El pavo este Pues tenemos que ir A esa puerta Vale Vamos a seguir avanzando Me queda muy poca vida Y debería haber comprado Hemostáticos Que no me queda ninguno Pero Vale Bien Buen counter Debería comprar Hemostáticos Pues si acaso Me mete En alguna hemorragia Más Vale Ahora lo acabo De hacer bien Vale Conveamos Y Voy a la puerta Solo porque No me daba tiempo A girarme Y a disparar Al otro dinosaurio Así que prefería El bonificador De De no recibir daño Antes que Que aumentar mi combo En 100 Que no lo iba a hacer O sea en 1 Que no lo iba a hacer Porque iba a recibir daño Ahí No, no podía evitar El ataque Vale Como por 2 Como por 5 Eso lo he hecho bien Como por 7 Vamos a ver Si me hago un combo Por 15 O algo así Estaría bien Uff Aquí estoy Esquivando De puta madre Pero Me van a cazar Me van a cazar Me van a cazar Esquivo 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 Vale Ahora Me he tenido que ir Pero Lo mal es que Bueno He perdido El combo Y tal Pero no he recibido Daño Así que El bonificador De De no recibir daño Todavía Bueno Aunque me estoy haciendo Otro combo Así a lo tanto Por ahí Por la derecha Hay un camino En el que no Podemos Continuar Porque necesitamos Una máscara de gas Que vamos a coger Casi al final del juego Se me ha cortado El combo Antes Pero no estoy recibiendo Daño Así que Me renta Igualmente Vale Vamos a continuar Consigo Un bono Una bonificación De sin daño De 6.000 Lo cual está De puta madre Y más 9.000 De De la propia zona Vale Como por 3 Es que se me ha cortado Pero bueno Vamos a continuar Por aquí Creo que estoy Haciéndolo a buen ritmo Ahora Parece que le he dado Dos estés en la cabeza El grande Vamos a ver Si consigo evitarle Y si paso Cerca suya Le estunearé Pegándole en la tripa ¡Suscríbete!